Vanya, 73 años. Tengo el cuerpo todo tatuado y soy fan del heavy metal. Vanya, estás vieja para eso. Eddie, 53 años. Estuve casada por 31 años hasta que me enamoré de una mujer. Eddie, estás vieja para eso. Priscila, 37 años. Abandoné mi carrera por el amor a la danza. Priscila, estás vieja para eso. Natura Kronos. Cree que lo viejo es el prejuicio.